Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Fédrico querido? Martes 20 de agosto con una temperatura de... Bueno, hoy sería el cumpleaños de mi hermana, así que donde estés allá volando, te mando un beso enorme. Bueno, hoy lo festeja en familia con tu tío. ¿Eh? Sí, sí, se encontró. Es humor. Bueno, tenemos un programa...